bienvenidos a su canal psico master muy bien amigos el día de hoy estamos haciendo este vídeo tutorial acerca de lo que viene a ser el nuevo bono 760 y bueno según nuestras fuentes que tenemos nos acaban de dar algunos datos importantes que queremos compartir con ustedes amigos y amigas por medio de este vídeo tutorial son tres cosas que deben ustedes tener en cuenta y saber antes de cobrar el nuevo bono de 760 soles bueno a continuación en este vídeo te voy a explicar esos tres datos esos tres cosas importantes que debes de tener en cuenta para que al momento de salir la plataforma de el nuevo bono 760 no te veas sorprendido ok muy bien entonces empecemos muy bien lo primero que debes de tener en cuenta como puedes ver acá en la pantalla es el pago a ver quiénes van a ser los beneficiados y a quiénes se la ha incluido a ver para el pago de este nuevo bono familiar universal de 760 soles las personas que van a cobrar el subsidio son las personas que ya han recibido un bono anterior como puedes ver en la línea de tiempo tenemos las personas que ya cobraron el bono yo me quedé en casa el bono rural el bono independiente y el bono familiar universal primer y segundo tramo aparte se le tiene que agregar también a los afiliados que pertenecen a lo que viene a ser el sistema nacional de pensiones más conocido como onp entonces esos son los autores que van a tener que cobrar el nuevo bono de 760 soles ok personas que ya recibieron un bono anterior y personas también que son afiliados al sistema nacional de pensiones o más conocido también como onp ok amigos entonces ese es el total ese es el universo de beneficiados que van a recibir este nuevo subsidio de 760 soles muy bien a ver proseguimos para mis amigos que no han recibido ningún bono como punto número 2 como dato importante es lo siguiente a ver si tú eres de esas personitas que no ha recibido ningún bono no te preocupes nos informan que en el nuevo padrón de el nuevo bono de 760 soles se van a incluir a 400 mil o 500 mil nuevos beneficiarios para que cobren este subsidio así que no te preocupes si eres de esas personas que no ha recibido ningún bono por x motivos no te preocupes ni bien salga a la plataforma de consultas te recomiendo que consultes si es que has ingresado no al nuevo bono familiar universal porque como te menciono según nuestras fuentes nos informan que van a incluir a 400 mil o 500 mil beneficiarios nuevos al nuevo padrón de el nuevo bono familiar universal de 760 soles por eso todas las personas que no han recibido un bono hasta el día de hoy consulten ni bien salga la plataforma disponible para que puedan ver si es que van a recibir este nuevo subsidio de 760 soles y la pregunta que nos hacen bastante es cuando saldrá la plataforma muy bien por eso como tercer aspecto que debes de saber es que la plataforma la plataforma va a estar disponible ya todo el mundo lo sabe la primera semana de octubre entonces por ahora amigos cualquier link cualquier plataforma que circule en redes sociales y algo por el estilo ya saben que esas plataformas no son válidas porque la única plataforma disponible que va a salir por parte de midis y el ministerio de trabajo y promoción del empleo todavía va a estar disponible en la primera semana de octubre y quiénes van a cobrar van a cobrar todas las personas que han recibido un bono anterior incluidos también mis amigos que pertenecen al sistema nacional de pensiones más conocido como onp entonces ya lo sabes amigos esos esos son las tres y los tres datos que te quería dar según nuestras fuentes y que nos han mencionado el día de ayer en una conversación que tuvimos nos han mencionado esos aspectos importantes que se debe tener en cuenta con respecto al cobro del nuevo bono familiar universal de 760 soles y está confirmado amigos que la plataforma recién va a salir la primera semana de octubre esta semana esta semana se debe estar aprobando el padrón se tiene que estar haciendo la transferencia del dinero y bueno cualquier novedad yo al respecto le estaré haciendo llegar mis estimados y estimadas bueno cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima